Paz, cual paz, si a mi gente la asesinan por dinero y por poder Paz, cual paz, si mi gente se pelea ya el respeto se perdió ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde están las cosas buenas del ayer? La unidad y el camino recorrido en resistencia por la tierra Tierra de mi corazón, con valor mi pueblo recuperó Los abuelos que lucharon ya se fueron Me preocupa que perdamos el sendero Tierra de mi corazón, con valor mi pueblo recuperó Juventud es tiempo de despertar Hay murallas que debemos derribar Fuerza Pido fuerza Para defender mi mundo, para defender mi tierra Luz Pido luz Para defender sin miedo El color de mi bandera Esa bandera Que representa en mi pueblo la unidad por la vida Y el camino recorrido en resistencia por la tierra Tierra de mi vida Tierra de mi corazón, con valor mi pueblo recuperó Los abuelos que lucharon ya se fueron Me preocupa que perdamos el cinderón Tierra de mi corazón Con valor mi pueblo recuperó Juventud es tiempo de despertar Hay murallas que debemos derribar Juventud es tiempo de despertar Juventud es tiempo de despertar Juventud es tiempo de despertar Juventud es tiempo de despertar